El campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València es pionero en la investigación en el ámbito de las telecomunicaciones. Una parte importante de la investigación se realiza desde el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, que trabaja en el diseño de herramientas tecnológicas aplicadas al medio marino y litoral y a otros ámbitos. Esta línea se centra en aplicaciones de ultrasonidos. En el mar, por ejemplo, se utiliza para la estimación de biomasa en bancos de peces y para el conocimiento del fondo marino. En la investigación astrofísica, para la detección de neutrinos en el marco de importantes proyectos internacionales. El IG ofrece también soluciones para la medicina en dos direcciones, la mejora de la calidad de imágenes médicas y el aumento de la efectividad de los tratamientos a través de ultrasonidos de alta potencia. Luego tenemos una línea de investigación más fundamental, que es la interacción de los ultrasonidos con estructuras periódicas para controlar el campo acústico y crear lentes novedosas. Por ejemplo, el tipo de estructura que manejamos es la que veis aquí. También se realizan investigaciones para mejorar las redes de distribución de contenidos y multimedia. Las redes de distribución de multimedia nos han llevado a derivar este campo de investigación, estas líneas de investigación, a otras como son la televisión sobre IP, las redes de distribución en tiempo real de vídeo para móviles. Es lo que ha hecho también que estemos en algunos de los foros o incluso desarrollando activamente estándares que esperamos que en dos o tres años empiecen a tener repercusión dentro de la industria. El grupo liderado por Jaime Lloret también trabaja en el desarrollo de redes de sensores para monitorizar el medio ambiente. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son la gestión de piscifactorías o la detección de fuegos o enfermedades en plantas. El grupo del campus de Gandía trabaja en el tratamiento digital de la señal en comunicaciones inalámbricas, con aplicaciones en dispositivos de altas prestaciones utilizados en sistemas aeroespaciales o imágenes de diagnóstico. Por un lado, queremos desarrollar un transmisor receptor totalmente digital sobre FPGA que sea capaz de trabajar a varios gigabits por segundo y, por otro lado, colaborando con otros grupos de investigación del campo de la ingeniería óptica, la idea es diseñar algoritmos y luego, si es posible, circuitos, para poder emplear fibras que trabajan en espectro visible y manejarlas de tal manera que sea posible aumentar la capacidad de transmisión sobre dichas fibras. Estos son algunos ejemplos de la investigación que realizamos. Más información en nuestro canal YouTube, redes sociales y páginas web.